Entonces voy a repetir, jóvenes. Vamos a dibujar un marco rectangular. Un marco rectangular. Un quedo hasta acá. Así. Ahí. Y voy a colocarle el primer plato. Lo hemos saltado. Entonces se busca una imagen. Una imagen buena. De buena resolución. Lo hemos saltado. Voy a buscar acá. En herramientas. Y tamaño grande. A ver. Acá hay uno. Acá hay otro. Ya está. Acá hay otro. Guardamos. Y voy a colocarlo en inglés. Así. Control D. Y colocamos la imagen de lo hemos saltado. Y listo. Bien. Ahí está. Una imagen grande. Ahora. Le voy a dar una transparencia. Le voy a dar una transparencia. Aquí más o menos a la mitad. Una transparencia. Para hacer este efecto de acá. Miren. Esto. Vamos a modificar esta imagen hacia arriba. Así. Y voy a tener que aumentar un poco el tamaño acá. Para que tape esta parte también. Ahí está. Listo. Ahí está. ¿No? Entonces. Como les digo. Vamos a aplicar ese efecto de transparencia en degradado. Que existe acá. Hasta aquí. Herramienta de desvanecimiento degradado. Y lo voy a hacer desde aquí. Más o menos hasta ahí. Así. A ver. Aquí es al revés. Desde aquí. Más o menos. Así. O un poco más largo. Así. O menos. Ahí. ¿Ya? Entonces. Vamos viendo ahí. Cómo va quedando. Y aquí encima voy a dibujar un cuadro de texto. Así. Uno acá. Y el otro por acá. ¿Ya? Así. Y los voy a enlazar. Vamos a enlazarlo. Vamos a juntarlo acá un poquito. Y lo enlazamos. ¿Ya? Acá. No me está gustando mucho este degradado que está dejando. A ver. Vamos a ver ahí. Ahí lo podemos modificar. Entonces. Aquí voy a agregarle texto falso. Texto llenar con texto falso. Pero me olvidé este. Voy a enlazarlo. ¿Ya? Hago clic acá en este cuadrito. Y acá lo enlazo. Y ahora sí. Doble clic y lo llenamos con texto falso. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle color blanco. Donde está color del texto. Blanco. Y se va a ver de esta manera. Miren. ¿Verdad? Ahí está. Lo justificamos. Lo voy a justificar. Así. Y acá arriba. Como tenemos un pequeño espacio. Acá. Un pequeño espacio. Vamos a dibujar. Aquí. Otra imagen de un lomo saltado. ¿No? O en todo caso. La imagen. De. La imagen de. De un restaurante. Algo así. ¿No? Vamos a colocar ahí. Vamos a buscar un restaurante. Lo guardamos. Y lo colocamos acá en diseño. Control D. Y buscamos esa imagen. ¿Ya? Le hacemos clic ahí en el centro. Y nosotros mismos vamos a acomodarlo. ¿Ya? Para no distorsionar la imagen. Y mostrar lo necesario. Ahí está. Ahí. Y listo, jóvenes. A este marco se le puede dar un trazo. Te vas al trazo. Y acá escogemos el número de trazo. Dale cuatro. Y el color también podemos aplicarle acá. Ya tiene blanco. Vamos a. Este. Ir aquí. Para ver. Previsualizar. Y miren cómo va quedando así de esta manera. ¿Ya? Así vamos a hacer la revista. Ahora faltaría el título aquí. Vamos a dibujar un rectángulo redondeado. Aquí dibujamos un rectángulo. Lo voy a redondear acá. Objeto. Opciones de vértice. Y lo redondeamos. Vamos a darle. 10 de redondeo. Vamos a darle un color. Siempre trabaja con colores. Que tengamos aquí. En esta imagen. Entonces voy a capturar el color. Por ejemplo. Este del tomate. Podemos. Este. Darle un color así. Miren. Y aquí vamos a escribir un texto. Lomo saltado. Lomo. Saltado. Colocamos acá arriba. Vamos a darle el tamaño. Todo eso. ¿No? ¿No? Búsquenlo una bonita fuente. Ahí está. Y darle un color de texto. Y darle un color de texto. Y ahí está, jóvenes. Lomo saltado. Ahí está. Ahí tenemos. Si no te gusta cómo se ve, si no te gusta cómo se ve acá el, esto de la numeración, podemos ir a la página maestra, pues, ¿no? Y aquí poder modificar. Poder modificar. De repente no nos gusta que tenga este, ese rectángulo. Entonces yo lo borro. Mira. Y le voy a dar color blanco al texto. Es un decir, ¿ya? Para que ustedes mismos vean. Y lo arrincono un poquito ahí. Igual acá. Borro esto. Y acá un blanco también. Y regresamos a nuestras páginas y vas a ver que ya va a modificarse. Mira. Ahí está. Podemos en cualquier momento hacer esas modificaciones. En cualquier momento podemos hacer esas modificaciones. Bien, jóvenes. Entonces, de esa manera vamos a hacer el resto. Pero antes de eso, vamos a trabajar con unos botones. ¿Ya? Vamos a trabajar con unos botoncitos. Aquí, en la parte de abajo. O podría ser aquí también. ¿Ya? Así. Vamos a hacerlo así, miren. Esto voy a tener que reducir un poquito. No importa que hay. No importa que salga esto rojo. Ya ustedes saben que eso es por. Este. O acá también aumentar la alerta. Ya está. Esto también voy a aumentar acá. Ahí está. Ya. Entonces, miren. Vamos a hacer unos botoncitos. En la parte de acá. Ya vamos a empezar a hacer acciones con botones. Para eso voy a dibujar un elixir y lo voy a recortar. Elixir pequeño, más o menos calculo. Ahí. Ahí, ¿ya? Vale, un color. Voy a trabajar con este mismo color de acá. Voy a trabajar con este mismo color. ¿Vale? Ya está. Y le voy a dar un poco de, bueno, voy a recortarlo. Voy a recortar este elixir. Vamos a buscar el buscatrazos, ventana, interactivo, no, objeto y maquetación, buscatrazos. Y con esta ventanita voy a dibujar un rectángulo acá. Así, así, y lo voy a seleccionar los dos. Ahí está. Y menos frente o acá se llama restar. Ya está. De esa manera. ¿Vale? 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 Vamos a... Y voy a darle un poco de opacidad, ¿no? La opacidad, eh... Acá está. En esta propiedad. O también le podríamos dar un efecto de transparencia, ¿ya? O acá también está. Después adaptamos que lo buscamos y acá está. Opacidad. Ahí un poquito nada más. ¿Así? Bien. De aquí voy a colocarle un botoncito. Va a ser un pequeño triángulo. Tengo un poquito. Lo dibujamos. Dice que por eso está muy como estamos. A ver. Deberían salir sus propiedades acá. Están escondidas. Ahí vamos a buscar, ¿ya? A ver. Ahí, ya, ya. A ver. Un ratito. Ya. Ahí está. Es como Illustrator. Está buscando sus propiedades. Se dibuja nada más, jóvenes. Se hace clic, Tomás. Y acá le bajamos tres. Listo. Y ahí lo dibujo. Ya está. Se hace clic para cambiar las propiedades, ¿ya? Bueno, por aquí lo voy a girar y le vamos a dar color blanco. Ya está. Sí, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Ahí está. Ahí está. Este es más pequeño, debió ser. A ver, ¿qué importa ahí? Este botoncito lo que va a hacer es una acción para que se vaya a la siguiente página, ¿ya? Y acá, vamos a hacerlo exactamente igual, pero voy a reflejarlo. Ahí está. Ahí. Por eso que reducí. Esto también lo voy a... Y también lo voy a reflejar. Ahí. Y vamos a hacer que al hacer clic aquí, no sé si está en la misma dirección. Ahí creo, no. Ya está. Listo, jóvenes. Ahora sí, miren, vamos a hacer que al hacer clic aquí, yo pueda irme a la página siguiente y al hacer clic aquí, yo pueda irme a la página anterior, ¿ya? También podemos hacer la última página, la primera página. A eso se le llaman botones para la revista interactiva. Entonces, a ver, por acá hay un texto. Es para los dos, ¿ya? Estos botoncitos sí es para la revista digital, ¿no? Precisamente. Pero si queremos imprimir, simplemente lo puedes imprimir así como está o lo eliminas esto y ya lo imprimes, ¿no? El diseño es para los dos. Siempre tratando de hacerlo para los dos. Hay cositas que sí se satan, como lo que estoy haciendo acá. Ahora, miren, vamos a convertir el botón. Para convertir el botón, jóvenes, ya tengo que trabajar con lo que es interactivo. Miren, acá puedo cambiar los aspectos. Acá dice revista de publicación digital. Aquí, publicación digital. Hacemos clic ahí. Y acá aparecen las que son animaciones, temporizadores, medios, estados, botones y formulario, hipervínculos también. Bien. Entonces, eh. Bien, jóvenes. Entonces, ahí tenemos, miren. Vamos a convertir el botón en este triangulito. Voy a subir el zoom para que lo veas bien, ¿ya? Voy a acomodarlo también acá. Vamos a, vamos a tragarlo en el centro, mejor ahí. Así. Si le hago clic, me voy a, ya sabemos que lo cambiamos a publicación digital. Y acá dice botón y formulario. Y acá. Lo vamos a convertir a botón. No vayas a convertirlo a botón de opción, no a botón. Botón. Y van a aparecer muchas opciones más. Podemos darle nombre al botón. Por ejemplo, le voy a dar. A ver si. Como van a ver varios. Pero esto también podemos copiar y pegarlo, ¿no? Primero. Primera página. Se me llama. Primera. Bajo. Página. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí, donde dice evento, al hacer clic. O sea, la acción que voy a agregarle va a funcionar solo al hacerle clic. Ya está. Y acá ya se le agrega la acción, mira. Acá hay un más. Entonces, ahí escogemos qué acción quiere. Hay muchas opciones, mira. Mira, hay muchas opciones. Vamos a decirle ir a la primera página. No, ir a la página siguiente sería, ¿no? Ir a la página siguiente. Ya está. Ya se le agregó la acción. ¿Qué significa? Que al hacerle clic va a ir a la página siguiente. Esa es la acción que se le está programando. Bueno, en Zoom, vamos a dejarlo en Zoom anterior. Dice tamaño real, encaja elemental, encaja ancho, encaja área visible, algo así. No, pero vamos a dejar así encima. Acá, la apariencia del botón blanco es normal. Al pasar sobre él, voy a convertirlo a rojo, ¿ah? Aquí voy a escoger un color. Uno más oscurito así, ¿ah? Sin trazo. Sin trazo, va a quitarle el trazo. Así. Mirá. Entonces, al pasar sobre él, se va a convertir en un son. Y cuando le hacemos clic, voy a darle color negro. Y también sin trazo. Voy a bajar el trazo blanco, no se ve mal. ¿No? Es que significa que cuando está normal la revista, ¿sí? Se ve blanco. Cuando pasamos el mouse por él, se convierte en rojo. Y cuando hacemos clic, cambia de color negro con trazo blanco. Ya, esa es la acción de este botón. Vamos a ver. La vista previa se puede ver acá. Acá hay un botoncito que dice previsualizar pliego. Y este botoncito imprimible significa que podemos imprimirlo también. ¿Ya? Previsualizar pliego. Vamos a ver. Voy a aumentar el tamaño. Porque esto se puede aumentar el tamaño así. EPUB. EPUB es la... Lo que ahora se utiliza bastante, jóvenes. Esto de EPUB. ¿Ya? A ver. Voy a... Aquí a... Aquí está, ¿no? Esto voy a subirlo. ¿Qué me molesta acá? Acá nuevamente. Se hace clic y ahí está. Como les decía, EPUB es el formato que antiguamente se hacía SWF. Se exportaba así, como SWF en Flash. Acá en lo que es la exportación, al momento de exportar, ahí aquí está. Exportar. Y acá escogemos EPUB. EPUB. EPUB ajustable. Marquetación fija. Cualquiera de los dos. Ese es el que te va a soportar. Ese formato es el que te va a soportar. La... Lo interactivo en sí. Pero lamentablemente Windows no tiene un visor de EPUB. ¿Ya? Pero de ahí voy a conseguirlo uno. Esto ya no he tenido tiempo. De aquí mañana voy a conseguir un visualizador de EPUB. ¿Ya? Pero acá en PDFs va a funcionar también. Pero lo que queremos ver es cómo funciona con animación, ¿no? Pero ese es en formato EPUB. Entonces voy a volver a hacer. Aquí está visualizador de EPUB. Y mira, cuando yo paso, no sé si ves ahí, voy a aumentar un poco más. Cuando yo paso el mouse, mira, ¿ves? Y espero que sí lo puedas ver. Mira, cuando tu revista se ve así, ¿no? Yo paso el mouse acá, se ve rojo. Y cuando hago clip, se hace color negro, mira. Este es previsualizador para poder ver, jóvenes, las animaciones. No exactamente para ver la acción en sí, ¿ya? Está aportando en HTML. Página 1, 2, 3. Ahí está, ya. En el 2, aquí está. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahí está. Está funcionando la animación del botón, ¿ya? Así, ¿ves? Cada vez que hago clic, cambia, mira. Paso, rojo, clic, negro, ¿ves? No sé si estarás viendo eso. Bien, jóvenes. Entonces, está funcionando. Está funcionando este botoncito, ahí está. Voy a cerrar y voy a terminar con el otro. Como que te explico nuevamente. Para los que no han entendido, a ver. Vamos a ponerlo más al centro y ahí lo hago ahora. Si hace clic al triángulo que hemos dibujado, nos vamos a botones y formularios y le decimos botón. Porque hay varios tipos de herramientas, ¿ya? Botón. Ahí está. Le ponemos otro nombre. Ir al página anterior. Página anterior. Así se va a llamar. El evento es, la acción se va a ejecutar de repente. Pues si haces clic, doble clic, pasas el mouse sobre, ¿no? Hay varios eventos. Vamos a decirle clic nomás. ¿Listo? Y la acción es página anterior. Página anterior. Y listo, jóvenes. Página anterior. ¿Ya? Y acá, en apariencia, hacemos clic acá. El mismo color. Pues, ¿qué color dimos? Creo que capturé un rojo de acá, ¿no? Vamos a ver acá. Un rojo de acá. Ahí está. Pero le quité el trazo. Le quité el trazo. Y ya está. Y en el clic, ya le dimos color negro también. Y lo dejamos con trazo, ¿no? Y ya está. Y listo, jóvenes. Nuevamente vamos a aumentar el zoom y vamos a ver acá previsualización. Y ahí está, mira. Pasa el mouse rojo y negro. Y ahí está. Ahí está el botoncito. ¿No? Ahí está el botoncito. Ahora voy a exportarlo como PDF para ver si funciona. Bueno, eso sí hay que exportarlo. Vamos a exportar PDF. PDF, impresión de alta calidad, activos más pequeños. Mejor acá. No lo encuentro ahí. Guardamos. Voy a guardar los cambios. Ya está. Y luego activo exportar. Y acá. PDF interactivo. Vean el escritorio. Acá vamos a decirle todo. Pliegos. Activamos pliego. Y exportamos. Este documento usa espacio y función semeja. Ok. Lo estamos exportando. Ahí está en PDF. Miren. Está en mi revista. No se ve nada mal. Acá voy a bajar el zoom. Ahí estamos. Entonces, acá están los botones. Miren. Cuando paso el mouse, mira cómo se ve. Acá también ven. Es un botón. Si yo hago clic, se va a la página siguiente. Si funciona, jóvenes. Si funciona. ¿Ya? Vamos a regresar a la 2. Y voy a probar el de acá ahora. Hago clic acá de vira la anterior. Se va a la anterior. Ahí está. A ver. Entonces, ya estamos haciendo lo más interactivo a la revista. Estamos usando botón. 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 Ah, ya. No se ve. Vamos a. Un ratito. Y ahora sí. Me aviso. Si ya lo pueden ver. Pueden verlo. Listo. Ahora miren. Paso mi mouse. Este es un PDF. Ojo. Ahí está el PDF. ¿Ya? Entonces, este. Paso mi mouse. Mira, veis. Cómo cambio el color. Hago clic. Se va a ir a la siguiente. Ya está. ¿Ven? Se fue la 3. Acá. Clip. A la anterior. Se fue la 1. Ahí está, jóvenes. Funciona el interactivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que vayas avanzando. Al regreso voy a hacer igual. Voy a volverlo a repetir. Acá en la maquetación. Voy a cambiarle de página maestra también. Acá. Voy a. Para la 2. Y para la 3 y 4. Voy a cambiarle la página maestra. Así. De esta manera. Voy a trabajar con la página maestra 2. Nosotros la clase pasada hemos hecho dos páginas maestras. La B y la A. La B era así. Así. ¿Ya? Así. Si desean lo pueden cambiar de color. Ya les dije. Pero vamos probando. ¿Ya? Cambiarle la B para cambiar de diseño. Haces clic derecho. En la 4 y 5. Le dices. Aplicar página maestra. Y acá le dices. B. Ok. Hasta miren cómo cambió. La 2 y 3. Es con la A. Trabaja con la A. Y la 4 y 5. Ya lo cambié para que trabaje con la B. Eso es lo bueno de la página maestra. Te permite tener varios diseños. Para que trabajes en forma diferente. Tu revista. ¿No? Sí. De aquí ya los voy a subir. ¿Ya? De aquí ya los subo. Bien jóvenes. Pero igual. No creo que se les haga difícil esto. Igual lo voy a volver a repetir en la segunda reunión. ¿Ya? Voy a volver a hacer la maquetación. Todo nuevamente. Y los botones. ¿Ya? Y los botones. Listo jóvenes. Entonces regresamos. Regresamos. Para la segunda reunión. Ya vayan avanzando. Ya les voy subiendo su video también. Voy a enviarles esta captura. Para que vean como ya. Eh. Y ahí les mando. Listo. Para que seguíen y vayan avanzando. Al regreso ya comienzo a avanzar con las otras revistas. Con las otras páginas. A ver. Preguntas. Alguien decía hacer una pregunta. Acá me faltó todavía agregarle algunos platos. Eso ya les dejé su tarea a ustedes. Preguntas jóvenes. ¿Alguien decía hacer una pregunta? ¿En qué sentido? Pues pórtalo en PDF para que lo imprimas. Es mucho mejor. Pórtalo en PDF y ahí lo imprime. ¿Qué problemas has tenido? Tienes que ver ese. Tienes que buscarle ahí. Tienes que buscarle. Acá no les puedo enseñar eso porque. No tengo. O sea. ¿Cómo puedo enseñarles esa manera? Porque no tengo las herramientas. Se puede decir. Que ustedes tienen que buscarle. Pero imprímelo en PDF y prueba con eso. Porque en PDF si sale. Sí, miren. Sale exactito. Bien, jóvenes. Entonces. Vamos a continuar. Para cambiar la configuración de las flechitas. Y al regreso. Al regreso. Les voy a volver a hacer esto. ¿Cuál configuración? De los botones. Esto. Sí, voy a volver a repetirlo. Esto ya. Bueno, aparte le voy a subir el video ahorita. Para que lo hagan. Y también ustedes con calma. Con tranquilidad. Regresamos entonces. Regresamos. Regresamos. No. Sí. No.